Un saludo a todo nuestro auditorio de Canal 24 y 97.9 FM de Radio Zacatecas y así es, los saludamos desde las instalaciones de la Casa Municipal de la Cultura donde se está llevando a cabo esta exposición Viejos Amores, exposición itinerante del Museo Internacional de las Momias de Guanajuato que en esta ocasión está presentando seis de sus piezas más icónicas de esta ciudad que también forma parte del primer Festival de Ciudades Patrimonio Mundial Vamos a ver y a escuchar la siguiente nota Quiero compartirte que hace muchos años que no salían las momias y nosotros aprovechamos este importante Festival de Ciudades Patrimonio para traer seis momias La verdad es que tenemos muchas más y la exposición es mucho más grande pero quisimos venir a ver cómo nos iba, cómo funcionaba el asunto y la verdad es que funcionó muy bien ojalá que el próximo año también podamos montar donde nos indique el alcalde a lo mejor una exposición mucho más grande de todo lo que tenemos en Guanajuato estaremos hasta el día sábado en la noche aquí con las momias pero también a traer la promoción de las momias de Guanajuato me acompañan algunos miembros del ayuntamiento El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña celebró que este primer Festival de Ciudades Patrimonio se realice con esfuerzo pese a la disminución del recurso enfocado a la detonación turística El tema de estar promocionando a todo el país en el propio tema de turismo, de Ciudades Patrimonio donde nos daban 15 millones y este año nos dieron 8 millones de pesos para proyectos de obra, pues es complicado y hoy más que nunca los gobiernos municipales, los alcaldes tienen que hacer las cosas de manera diferente innovar, haciendo buenas prácticas, promocionando su destino y creo que esta alianza entre las Ciudades Patrimonio de México pues nos puede servir, que la gente que visita Zacatecas en determinado momento pueda visitar Guanajuato pueda visitar San Miguel de Allende o otro destino y al revés también Por su parte los zacatecanos se mostraron emocionados y a pocos minutos de inaugurada esta exposición una gran cantidad de personas ya se habían dado cita en el lugar por lo que la formación llegaba hasta las afueras de la Casa Municipal de Cultura Me pareció bien miedosa y también divertida ¿Qué es lo que más te gustó o cuál fue la que más te llamó la atención? Bueno, lo que me gustó fueron todas Las pudimos observar y conocer algunas de las historias como el amor de Rosy, el amor del minero, entre otras y está muy interesante la verdad Así podemos conocer esta cultura de otros estados de México y sin pagar, gratis Y bueno, le recordamos a toda nuestra audiencia que quiera venir aquí a la Casa Municipal de la Cultura que bueno, esta exposición comenzó precisamente este jueves 3 de octubre y concluirá el próximo sábado 5 con un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche y pues bueno, será totalmente gratuito para todos aquellos zacatecanos propios y extraños que quieran venir aquí y visitar esta exposición Con cámaras de Osvaldo Martínez Andro Silva Reportero Regresamos al estudio